Muy buenos días, feliz nueva semana. Hoy es lunes 17 de julio. Vamos a seguir compartiendo esta semana, estos tiempos con Dios. Y el tema de esta semana se llama Despiértate. Romanos 13, 11, 14. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde y el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. En esta porción de la palabra, el Señor llama con urgencia a la iglesia a despertarse. Nos llama con urgencia. Una iglesia dormida o un cristiano dormido no significa ninguna amenaza para el reino de las tinieblas. Ha renunciado al poder al que tiene acceso y ha renunciado al propósito por el cual está en este mundo. Hay cristianos dormidos sirviendo en iglesias dormidas. Este mensaje de romanos es para los creyentes. Es decir, que desde los inicios de la iglesia hasta hoy, ha estado presente la lucha contra el dormirse. Y de esta manera, al dormirse, entran y se sientan las tinieblas en las sillas de la iglesia y en las casas de los creyentes. Recordemos que no somos víctimas y tenemos las estrategias y el poder de Dios para despertarnos y comenzar a vivir de acuerdo a quien Dios dice que somos, utilizando las armas más poderosas que existen, las armas de la luz, y cumpliendo nuestro llamado. Despertarnos de la comodidad, del conformismo, del enfoque egoísta, de la flojera espiritual, despertarnos de la embriaguez que proporciona la religión, despertarnos de la fantasía de no querer ver, no querer saber qué está pasando en el mundo, despertarnos de la indiferencia y la insensibilidad, de la negación y la proyección, despertarnos del autoengaño que significa la otra semana comienzo, despertarnos de las distracciones del mundo que mantienen a la iglesia entretenida, desenfocada y sin poder, despertarnos de la insensatez, despertarnos y despojarnos, despojarnos, despojarnos de la ropa sucia, tinieblas, vida de pecados, secretos, despertarnos de todo lo que no pertenece a la luz, despojarnos de toda oscuridad, desobediencia y rebeldía y revestirnos con la presencia del Señor Jesús. El Señor te está despertando y llamando. Él quiere hacer una obra maravillosa en tu vida y luego a través de tu vida. Él te llama que te entregues por completo, no más a medias, no más por momentos. Despiértate y comienza a descubrir los tesoros que Dios tiene para ti. Vamos a orar. Señor, gracias por despertarme. Es cierto, he estado dormido, cómodo y conforme. Tú no me salvaste para que me durmiera, ni para que me acomodara, ni mucho menos para que me conformara. Gracias porque me amas tanto que no te cansas de insistirme e insistirme. Llevas años llamándome y despertándome. A veces he medio abierto los ojos y te sigo por un tiempo y vuelvo a quedarme dormido. Siento que hay fuerzas que me halan para detenerme y adormitarme. Voces que me dicen que ya he hecho suficientes cambios, que ya he servido, que me retire de servirte, de seguirte, que ninguna iglesia sirve para nada, que todos los cristianos son esto y aquello. Y abro mis oídos para escuchar lo que quiero escuchar y para hacer lo que mi carne quiere hacer y es no ver, no sentir, no sufrir, no exponerme, esconderme, aislarme. Y para rematar, dejo de orar, me cierro a escuchar tu voz y me duermo. Te confieso todo esto, Señor. Esto es exactamente lo que el enemigo de mi alma quiere para destruirme y para que aborte mi propósito dentro de la iglesia y en el mundo. Definitivamente necesito que me despiertes, Señor, que me desacomodes e infundas tu poder dentro de mí para permanecer despierto, alerta y perseverando en ti. Yo te pido esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Reto del día. Este llamado a despertar involucra tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Las decisiones espirituales se toman en el espíritu. El alma sigue al espíritu y el cuerpo responde al alma. Si hoy tomas una decisión en tu espíritu de despertarte a hacer lo que Dios quiere que hagas, entonces tus emociones y tu cuerpo se ajustarán a esa decisión. Te pregunto, ¿qué ajustes necesitas hacer a nivel de tus emociones y a nivel de tu cuerpo para responder al llamado del Señor a que te despiertes? Escribe en tu diario y cierra haciendo una oración de compromiso, de entrega y de permitirle a Dios que te despierte. Que Dios te bendiga hoy con su paz, con nuevas fuerzas y con tus ojos espirituales abiertos para que puedas ver cuán importante es y cuán necesario es que te despiertes. Gracias por ver el video.